Estos son algunos de los habitantes del sector del recreo, donde se va a hacer una ampliación de una pista de Managua. Aquí podemos ver algunos de los callejones que llevan al cacerío de este asentamiento, que no es algo formal. No es propiamente un barrio, no es propiamente una colonia. Son personas que se han ido de manera desordenada ubicando en Managua. ¿Cómo están sobrellevando esto ustedes, este desalojo prácticamente? No se hagan más o menos... Sienten un poco es triste, sinceramente. Ayer les encanta este lugar y se han hallado. ¿Cuánto es el pago que le dieron a su papá Saba? A mi papá no sé cuánto le dieron a él. Pero es de común acuerdo. Pero no creen que en el futuro ustedes también van a tener que moverse para mejorar también este sector. No, por una parte también está mejor para que seque a todos. Si sacan a uno, también lo sacan a todos. Para que tengan una mejor vida, una mejor celebración. Porque aquí tenemos un río en el que tenemos que encontrar. ¿Cuántos años vivió aquí usted? Sí, aquí nosotros tenemos un río en 30 años. ¿Cómo reaccionó cuando le dijeron que la iban a cambiar? Bueno, pues para mí, como yo le dije al muchacho, porque al principio él decía que no tenían terreno, que ellos no tenían que dar nada porque ahora es que nosotros los venimos a meter allí. Pues uno le dijo, pues lo venimos a hacer, de meterlos aquí por los niños, por andar rondando con los niños. Pero usted sabe que aquí era el alcaldía. Bueno, pues por lo menos yo, mira, no les digo que los den en una casa ni nada, por lo menos que los den para un terreno. por los niños, pero no andan hablando con los niños nosotros. Por lo menos un terreno como sea, lo acomodamos. ¿Vieron a decir que tenían que mover la pared que había aquí? No. Iban a quitar a varias gente porque yo quité a varias gente porque iban a hacer cuatro vías. ¿Es una ampliación de la Juan Pablo II? Sí, sí, sí. ¿A mí? Sí. No. 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 Gracias por ver el video.